Vamos a ver cómo está por ahí el potrero, si no hay animales adentro, comiéndose el maíz, pachados para afuera, el maíz. Vamos a llevar a toda la gente a esa aventura. ¿Qué, mole? ¿Cómo está? ¿Cómo está, tía? Ándale, ya me ando cayendo yo. Hola, ¿cómo estás? Bien, mire acá. Ay, qué bueno. ¿Ya sabía que venía? No, casi me mata del susto. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaste? No me avisó, no, que era sorpresa nomás. Que lo voy viendo, dije, ay, María Polísima, muerto, ¿qué es ese? ¿Cindo, Chindo, cómo estás? ¿Cuándo llegó? Vamos, para que veas, que andamos paseándonos. Ahora, ¿qué chingado trae? Es un zorrillo. Órale. Es que la mujer lo está chiqueando desde allá. Ándale. Tenemos razón del güero. ¿Ahí anda el güero? ¿Por qué no lo trajo? ¿Quién sabe? Según iba a venir, pero no vino. ¿Por qué? Ya no quiere venir. No, ya no quiere venir. Lo que le voy a dar, dígale que está, tal vez cerca, se seca el charco ahí cuando se tumbó el cabal. Híjole, como me dio risa. Estaba pasando muy bien en su cabellito, cuando de repente a la chingada cayó entre el agua. ¿Qué chingado pasó? Está aquí la foto a Javier. Vamos ahorita a una misa. ¿A la misa? Sí. ¿Van a ir a rezar o qué? Sí, para que siga lloviendo. Ahí está bien. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? ¿A qué milagro? ¿A qué milagro? Anda grabando las calles, están parejitas. ¿Qué no van a vacunar? ¿Usted vacunó? No, siempre no. Que Miguel se le quebró la troca, es el que va por la medicina y que está cerrado ahora, pues, es domingo. A lo mejor mañana pasamos. ¡Dale, pues, Lore! Estamos listos a lo largo. Está igual. Vamos a pasar por este vado, a esta parte de este arroyo le llaman el Paso de la Juana. No sé por qué le llaman el Paso de la Juana, pero sería interesante investigar. Si alguien sabe, pues, ahí pónganlo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y también es un chiquito hasta vosotros los coliaron y el otro bien a ver hay huellas de venados aquí hay muchos venados en la salta ¿sí? están buenas digo todas están buenas pero hay unas que están más sabrosas que otras a ver que mesa se tiene esta es la otra El año pasado los de Mónica me ayudaron a juntarlas. ¿Qué hubo? Le digo otro día. Está listo, pues no. Dije, él está muy agotado. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí había un camino, venía la gente, allá siembran la gente, toda la tierra, sembraban y cuando miraban que venía un aguacero, venían y se metían ahí. Ahí había una cueva y ya se cayó, cuando hay caballos se metía uno ahí. ¿Oh sí? Allá. Ya, vamos. Pero ya se cayó. Venían al agua y dije, ándale, corren, ahí vienen los caballos, los burran, ahí vámonos. No podemos que habían ahí los animales, los caballos. Tres, cuatro, nada más, y lo más podemos. No, no, los caballos. El papá de mi mamá, ahí sembraban y aquí. Sí, se oyen ruidos también. Yo una vez andaba regando ahí, como a estas horas, y sentí que se cayó todo el cerco. Y vengo encarrerado y ya han entrado las vacas. No pasó nada, todo en orden. Ah sí, no era nada. No era nada. Carajo. Sí. Y una vez también ahí tenía el caballo amarrado. No, no era nada. No, no era nada. No, no era nada. No era nada. Ahí lo tenía amarrado, que no había que comer. Y dije, perfecto. Y cuando vi, y yo salí con las vacas para afuera, darles allá de comer afuera. Y cuando regresé, el caballo estaba cerrado en la puerta. Y ya estaba el caballo en la puerta. Ya se había desoltado. Yo no sé quién nos soltó porque, él solo nos soltó porque le recogieron el aso y lo amarraron en la silla. Y luego le ponía el estrigo arriba para que no se caliente la silla. Y tenía el estrigo puesto para arriba. Ahí estaba el caballo y yo lo amarré aquí. Me dio miedo. Me dio miedo. Acá andamos en la naturaleza respirando puro aire. Limpiecito. Así se ve el campo acá. General Galeana, el oro durango. Allá se ve la mesa. Ay, el sol no está. ¿Está bien? Acá andamos. Borja Azorka Últvá Tíralos, tíralos, ya, párenle. Pichito, andan como perros, como se mueren un rato. Entonces vienen a comer otro ratito mientras que llega el... Sí, ya ni lo siento. No, aquí me traen chingo a mí. Los moscos. Sí, pican. Sí, me traen. Sí, me traen. No, no, no. No, no, no. Ahí, nos coraños. ¡Gracias!